Si eres principiante en el armado de muebles en melamina, te voy a mostrar los tres accesorios que te van a hacer la vida más fácil. Cuando estamos uniendo dos caras de un mueble, una de las dificultades es sostener esas dos piezas de manera recta y precisa. Para esto, el primer accesorio que debes de tener en tu herramienta es una prensa esquinera. Ella te va a permitir sostener esas dos piezas en ángulo de 90 grados o ponerla directamente en el centro del paral. Esto permitiendo sostener la pieza de madera mientras hacemos el ingreso del tornillo. La segunda dificultad sería ingresar el tornillo de la manera correcta, evitando que nos aje o nos dañe la madera del costado, uno de los dos costados. Para esto tenemos otro accesorio, el cual nos va a ayudar a solucionar este problema. En este caso, el accesorio que nos va a permitir a nosotros solucionar este problema va a ser una guía de marcación. En este caso, utilizamos una de impresión en 3D, la cual simplemente nos va a dar centro en cuanto al espesor de la melamina. En este caso, 15 milímetros, o sea que vamos a marcar unos puntos a 7 milímetros desde el borde. Esto nos va a permitir a nosotros tener presente cuál va a ser el centro de la melamina y evitar que se nos vaya el tornillo por los lados. Esta debe ir complementada con un avellanador. Este va a tener una broca de inicio, la cual nos va a ingresar el tornillo de manera recta y la parte del avellanador va a abrirle, le va a hacer un rebaje a la madera para que la cabeza del tornillo quede ingresada directamente y quede al ras con la melamina. Esto les va a facilitar a ustedes muchísimo la vida. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este video. Si quieres saber algún tipo de contenido adicional, déjamelo saber también en los comentarios. Y qué tal si me apoyas siguiéndome o dándole like. Chao, chao.